Un día muy especial Hoy es el día Yari Con un toque deportivo más, juvenil Estamos viendo si se lo podemos comprar, pero la verdad muy lindo Siempre compramos todo lo que es Toyota Compacto, moderno Por adentro es increíble Me gustaron los dos, me gusta más el hatback La verdad es Toyota, es muy bueno